Y vamos con el torneo real. Realmente el que quería hacer era el de las nieves, pero tengo que jugar este primero. Así que vamos a ver qué mierdas hago con esto. Podéis seguirme en más redes sociales que queráis, yo encantado. Y con esto debería más o menos defender... Bueno, decentemente. Vamos a tirar también los cerdos reales, que en el lado izquierdo me tanquea tal. Y un split boost siempre viene bien para hacerle mucho daño, la curación no es buena. Va a ser seguramente torre, o prácticamente torre. ¡Oh, no dispara! ¡Qué pena! A ver, vamos a tirarle esto y los zapis. La mosquetera va a pegar, los zapis le paran ahí bastante, golpea dos veces. Así que muy bien, por delante los zapis. Vamos a poner estos reclutitas reales. No, no te vayas por delante tú, amigo. Amigo, vamos a tirar la torre y vamos a dañar un poquito esa mosquetera. Y esa mosquetera no vamos a dejar que golpee, vamos a tirarle esto y ya está. Finiquitado. Finiquité. Y la primera partidita, pues ahí va a ir bastante bien. Por ahora una torrecita y la mitad de la otra tirada. Y tiene que tirar algo más para tirarme esa torrecita. Así que genial y maravilloso antes del último minuto. Que ya podré ciclar algo más los reclutas reales, con los zapis, para poder detenerle. La verdad. No he tirado las flechas, igual tiro ahora las flechas para esos espiritillos sobre todo. Gasta la bola de fuego ahí. Y es libre de hacer lo que quiera. No me parece del todo correcto. El tronco ya tira la torre. Vamos a tratar de tirar la torre. Vamos a tratar de tirar la torre. Que esto puede ser torrecita. No puedo golpear a todo. Pero bueno. Si no es una cosa es otra lo que tira la torre. Si no es el veneno, serán las flechas. Y si no, pues ya será otra cosa. Vamos a tirar las flechas aquí para matar esas mosquiteras. Que son muy pesadas. ¿Qué tal Marco? ¿Qué emulador juegas? Estoy jugando desde la tablet. No estoy con ningún emulador. Era un 2.6 o menos incluso. Porque tenía dos espíritus. Una pena que no pueda tirar la torre. Qué pena, eh. Tres coronitas. Estaría bastante bien. Oye, ¿qué tal se me escucha el juego? ¿Se escucha muy alto el juego? ¿Bajo el volumen del juego? Algo así. ¿Qué pensáis vosotros? 700 gemas. Podría llevarme esto. Vamos a ver si conseguimos el mismo resultado en la siguiente partidica. Estaría bastante bien. Joder macho. Y ahora vendrá con barril, ¿verdad? Si viene con barril... No viene con barril. Pensé que Clash Royale ya había muerto en YouTube. No lo encuentro. Porque no seguirás al Tito Wizak, por ejemplo. Que lo sigue subiendo con Brawl. A ver qué pasa. O Álvaro. A mí me sigue molando. Lo sigo jugando. A mí es un juego que me sigue gustando mucho. La verdad. No os voy a engañar. Bueno. No es todo el daño que me gustaría. Pero es dañito. Ese mini P.E.K.K.A. va a golpear. Y me iguala la partida. Pero bueno. Y la verdad. Youtubers de esto. Es que... Muchos ya dejaron de convencerme. Hace tiempo. Y la verdad no... No veo más youtubers que Wizak o Álvaro subiendo esto. Porque creo que Anikilo que me pone un poco nervioso. Siempre me ha puesto un poco nervioso la manera de hablar del chico. Y lo he dejado de seguir. Bueno. Tampoco lo he seguido mucho. Por lo que os digo. Ahí está. Vamos a tratar de tirar las flechitas bien. Que me entretengan menos a los reclutas. Ahí está. Ahora tiro esto aquí. Insuficiente. Y me fastidia esto porque lo quería para el gordocho. Va, eso no... No. Vamos a ahorrar porque me va a venir con... Con el gordocho. Ahí está el gordocho. Ahí está. Vamos a ciclar cositas. Vamos a ciclar cositas. Para tratar de defender lo mejor posible. Vale. Y ahora vamos con cerditos reales. Ya que ha tirado el mini P.E.K.K.A. Muy bien ciclao. Muy bien ciclao, chicos. Daniel, Osorio. Millones de gracias, amigo. La princesita que se vaya al pozo. Y eso que se vaya a la mierda. Pude haber tirado el veneno y tirar la torre. Qué burro. Bueno, ya está hecho. Nos llevamos la segunda. No, no puedo decir eso. Daniel, Osorio. Muchísimas gracias. Joder, este inicio no me gusta nada, tío. Por ciclar. Voy a tirar esto. Por ciclar. Cartitas. Si es un Lockbait, no ciclo muy rápido. Me va a ser un pequeño inconveniente. Y a ver por dónde me tira el barrilcito. Si es que me lo tira. ¿Me tirará barril? ¡Gigante! Si no tienen mago o no tienen un verdugo, puede estar bien. Vamos a tirar el veneno mago. ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perroqui! Bueno, defendido. No muy allá, pero defendido. A ver, hasta el por dos creo que voy a tener que estar defendiendo a cada segundo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué tal, Juan Valenzuela? Encantado de tenerte aquí, chavalote. Estoy pensando cómo ganar esto. Porque creo que hasta el por dos no voy a poder tirar los cerdos, ¿eh? Vamos a defender esto así. Tengo que ciclar, tengo que ciclar, tengo que ciclaren. No le golpea ni uno, tío. Vale. Esto, con esto, y con esto puede ser defendido. Estamos en el por dos. Matarla, matarla, matarla. Grandes, grandes. Venga ya, ahí tiene que tener este. También, daño en área todo. No me fastidies, chiquet. Tengo que tirar esto así. ¡No, mierda! Reclutitas aquí. Vamos a ciclar esto así. Vamos a tirar ya esto. Vale. Muchísimas gracias, Bernabé. Muchísimas gracias, amigo. Tengo que tirar algo. Vale, vale, vale. Nos la llevamos. Oye, muy complicado. Tenía mago, tenía... Tenía mega caballero. Que yo creo que no ha jugado bien. Porque se lo tenía que haber llevado. Desde mi punto de vista se lo tenía que haber llevado. Porque con mega caballero, daño en área y con mago. En vez de ciclar gigantes, si hubiese ciclado esos dos, yo creo que le hubiese ido mucho mejor. Pero, allá cada uno. Vale. Con eso, bien ciclado. Vamos a tirar esto por aquí. Muchísimas gracias, Bernabé, por ese follow y por ese like, eh, amigo. Se agradece en el alma. Que lo sepas. Que me caes un poquito mejor. Nah, es broma. Me caes bien igualmente. Esto va a golpear. Yo creo que no lo matan los vampiritos. Pero es que no puedo... No puedo hacer nada. Y lo máximo que puedo hacer para eso, detenerle que si no me tira media torre. Uf, ya pensé que disparaba, eh. Como escuché el sonidito Leonardo, pensé que disparaba ese... No he estado listo. No he estado listo. Tengo que tirarle el venenito a esto. Disparad, 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 disparad. Vale, 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 vale. ¡Qué buena defensa! ¡Al cadeno! Muchas más gracias por ese like y por esos compartimientos, amigote. Amigote no, amiguito, 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 amiguito. Flechitas muy buenas. Espectacular. Esta vez sí le defiendo bien el barril. Y... Tiene pinta que en el x2 la pierdo, eh. Con los pillos y con... Y con el príncipe en el x2 yo diría que la pierdo. Pero... Dios dirá. Dios dirá que me depara. Tiro muy bien ese tronquito en este caso. El veneno es bastante bueno. No es espectacular. No golpean... El barril no golpea, pero golpea al resto. Vamos a tirar... Vamos a tirar... Los cerdos. Me va a fastidiar aquí. Me va a tirar la torre con estos dos. He tenido que hacerlo, chicos. Vampiros, vampiros. Que no golpea más. El barril, el barril. Ahora he tirado las flechas. No, que fucking rabia, tío. Deberías jugar... Globo, hielo, leñador. Ya, debería jugar muchas cosas, pero... Me gusta improvisar mazos mierdongos. Me ha ido bien este mazo en un desafío. Y me gustó. Me gustó, ¿no? No ciclo mal del todo. No ciclo... No ciclo mal. Entonces... A lo mejor en vez de... Los cerdos poner... Los rompemuros estos... Puede ser que sea lo más adecuado, pero... Me gustó el mazo así. Y hice un 9-0, creo, en un desafío. Contento con ese resultado. Se van a entretener ahí mucho. No voy a tirar nada ahora, que estamos en el... Por uno. Y ahora puedo tirar esto. Tira el mini P.E.K.K.A. por el otro lado. Y esto es media torre. Un poquito más de media torre. Puede ser torrentera. Artur, Artur, que es torre entera, amigo. Es torre entera. Si es que he tenido mucha suerte. Torre entera. Yo creo que es golem, yo creo. Con esto y con esto le defiendo decentemente a un golem. Joder, mierda. Tenía que... No me he acordado. Vamos a... Tirar esto. Que se entretenga con esto. Le golpea una vez. Y con los vampiritos puedo matar a ese baby dragon. No le mato, pero bueno. Le defiendo bastante bien. Bien. Eh. Fucking. No, pues no es golem, eh. No hacía falta el espíritu. Porque no llega... No llega a no ser que tire... Eso. Fucking rabia que ha golpeado una vez. Tengo veneno para esa horda, eh. Tengo veneno para esa horda. Tengo lanzafuegos también para la horda. Tengo flechas para la horda. Y me mata la lanzafuegos. Es que me cago en la mar. Acaba de gastar baby dragon. ¿Tiene horda? Sí, pero se la puedo defender. ¿Qué mierda acabo de defender? ¿Qué mierda acabo de hacer, eh? Me he puesto nervosio. Vale. Cerditos reales. Cerditos, cerditos, cerditos por delante de los tapis de uno. Si le hago presión. Si le hago presión. Qué gran zapi. Qué gran zapi. Espíritu. Espíritu eléctrico le frena. Ah, sí me gusta. Sí me gusta. Que me salgan bien las cosas. Y para la horda. Las flechitas. No, ya ni tira nada. Ya ni tira nada. No salían tampoco las flechitas. Bueno, pues nos plantamos con cuatro victorias. Bastante, bastante bien. Con un mazado mierdongo. Bolívar. Bolivariano. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver que la están peinando. Vamos a salir con reclutas. No, tío. Tiene verdugo. Nada. GG. Ya he perdido esta partidita. Ya he perdido esta partidita, chicos. Ya sabemos que la he perdido. Todos lo sabemos, ¿no? Todos somos conscientes de que está perdida, ¿no? Si logro matar un poquito a ese verduguito estaría bastante bien. Para esa valquiria también. Es que verdugo, valquiria. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Nada. No hago nada. Verdugo, valquiria, daño en área. Ambas cosas. Espíritu por si tira algo que pueda dañar en área. Nada. Esto es un GG. He empezado decentemente, pero si es listo guardará el verdugo o la valquiria. Tiene bruja. Esto es increíble. Esto es increíble. Qué suerte la mía. Qué suerte la mía. Es que tiene todo daño en área, ¿eh? Y no tengo nada que hacer. ¡Uy! El vampirito salvador. El vampirito salvador, ¿eh? El vampirito bastante salvador porque me pudo haber tirado la torre con esa furia del leñador. No me quejo. Lo raro es que no tenga tornado, ¿no? Tiene todo daño en área, el pesado de él. Vale. ¡No me quejo! ¡No me quejo! Vale, me da la explosión. No mola nada que me dé la explosión. Pero bueno, algo es algo. Tengo que tanquear con eso. A ver, él con un simple globo me lo mata todo. Tenía que haber tirado... Tenía que haber tirado yo. Nah. Nah, golpea. Tenía que haber tirado los cerdos reales ahora. Delante de la bruja, para fastidiarle, me tirase la Valkiria, pero yo creo que tiraba la torre. Fallo mío por no haberle hecho presión. Qué buena mar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mago de hielo. Maguito de hielo. Tiene flechitas. Eso no debería llegar a nada. Y vamos a tirar... Mierda. Joder, macho. Qué rabia, eh. Mago eléctrico, mago de hielo, Valkiria. GG. La anterior la tenía que haber ganado y esta la tengo que perder. No todo va a ser positivo, ¿no? Aún encima con Tesla... Uh, igual le ha gastado. Muy prontico. A ver si le quito las flechas. Con los vampiritos. A ver si le quito las flechas con los vampiritos. Los zapis. Esto para defender al gordocho. No le quité las flechitas. Con el otro. Que sí, hombre, que sí. Lo voy a quitar porque es muy pesado. Ha gastado Valkiria. Vamos a ver con qué me defiende esto. Ah, con el Mago de Hielo. Con el Mago Electric. ¿Tiene Valkiria otra vez, tío? Vete a tomar por culo, mi amigo. Tiene Tesla. Tiene también Mini Pega, tío. Increíble. Increíble lo de este pana, eh. Muchas gracias, Jampier. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver Vamos a ver que la están peinando Y esta no debería haberla ganado, os lo dije Pero al final logramos ponernos por delante Y gracias por ese follow, ese like Jean-Pierre No sé si es Jean-Pierre así bien dicho No sé, amigo Oye, oye, oye Ni tan mal, ni tan mal Tenía que haberle hecho BM Pero bueno, muy chulo se puso Y al final, eh, le gané Lo que he tenido que ciclar Para las malditas flechas Cago en la marsalada Necesito las flechas Necesito las flechas Necesito las flechas en ciclo Vendrá por este lado Vamos a ver Ya tengo las flechas Ese espíritu Pudo haber sido mejor Gracias por poner las notificaciones Amigo Ya sé que no me renta mucho Al final me golpean dos veces, tío Es que un lockbait es complicado, eh Porque o en el x2 Soy capaz de ciclarle los reclutas reales decentemente O estoy muy fastidiado No, no tengo nada que hacer en esta partida Vamos a intentarlo Nos queda un minuto Así que vamos a intentarlo Que no decaiga Vamos a tirar esto Vamos a intentarlo Vamos a intentar Que rabia, chicos Que rabia Que rabia Porque él ya tiene otro Tesla Para tirarme Enhorabuena, campeón No, no tengo nada que hacer No, no tengo nada que hacer No, no tengo nada que hacer Me faltan dos derrotas Por favor Por esto No nos desanimemos A ver Espíritu eléctrico Vamos a ver El espíritu eléctrico Si lo llego a tirar bien Ay, mamacita Si lo llego a tirar bien La problema de la otra Es que no le pude sacar rendimiento A estos Reclutitas Una furia o un hielo Me aniquila Un hielo Me aniquila A ver Tengo que distraer eso Con esto No es rentable Lo sé Pero le distraigo Un poquito Me viene bien Para la siguiente horda Tengo Tengo veneno O flechas Puede ir bastante bien No me puede golpear Dos veces ahí No hace falta Ni tirar el espíritu Es que Bastante bien Bastante bien Logramos tirarle Torre Y Vamos a tirar Esto por aquí Uff Barbaritos de élite Barbaritos de élite Reclutas Necesitarías Reclutas Vale Bien ciclado Bien cicladito Y vamos a tirar veneno De aquí Para los esqueletillos Me da un poquito más igual Que me tire La torre Se quedan ahí paralizados Y perfecto Chicos Perfecto Porque salta Si te lo he tirado En tu cara Amigo Te lo he tirado En tu cara Las tropas No ha habido No ha habido Predic de nada Quería ver Si había Predic de Tiramos Tiramos la triple Tiramos la triple Gracias por ese GG Jampier Sexta victoria Bueno Bastante content Wey A ver Reclutitas reales Desde atrás Y a ver Que pasa No tira nada Por ahora Liqueado Que rabia Me acaba de dar Ese zap Que rabia Me acaba de dar Ese zap Tiene Maguito Tiene Mini P.E.K.K.K.A. Para defenderme Que más tienes Bolita de fuego Claro que si No quieres algo más counter Una valquiria Un verdugo Un mega caballero No quieres Un baby dragon No se Algo Que se te antoje Amigo No se le antoja nada más Maguito Maguito por el otro lado Supongo Lanzarrocas No 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 Tengo counter En contra Que va Supercell No había No se te ocurrió Nada más No 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 viste otro mazo Diferente En la En la sexta victoria Yo creo que no No había Anda Si tenemos Gordocho También Para que no falte No había Nada más No había Nada más Counter Brandon No había Nada más No había Nada más Supercell No encontró Nada más Counter No había Nada más No había Nada más Ganar Esto Sería Espectacular Pero No va a ser Posible Aunque veis Ahora hay Mucho daño Tiene 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 el Gordocho Y me va a hacer Muchísimo 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 Daño Va a tirar Ahora un Maguito No un Lanzarrocas Eh Bueno hasta le puedo Hacer un poquito De daño Por aquí Maguito Por acá El viene Con todo Yo voy a Tratar de Fastidiarle Un poquito Tirándole Una de las Torres Uff El mini P.E.K.K.A. Murió El mini P.E.K.K.A. Murió No contaba Con matar Ese Mini P.E.K.K.A. Los cerditos Reales Están tanqueando Ahí un poquito A los vampiros Tiene que tirar Un maravilloso Zap Que le viene Súper Súper Bien Vamos Mierda Justo tiro Los puercos Reales Cuando tira El lanzarrocas No mola Un carajo Eso Cuando me tire Un gordocho En el centro Estoy muerto Básicamente Un gordocho En el centro Estoy muerto Me gustaría Que muriese Eso Va a tirar Un maravilloso Zap Necesito Ciclar Reclutes Reales Para el gordocho Que me va a tirar No me tira El gordocho Necesito Que se entretenga Ahí un poquito Para tratar De matarlo El lanzarrocas Me hace Counter 100% Pero fijaros La torre del rey Yo estoy Distrayendo Hablando con el otro Esto es Lo del mago Lo que hace el mago Distrae por un lado Para tirarle el otro Ganar esto Y por triple Es espectacular Es espectacular Porque tenía Lanzarrocas Magos Si que es cierto Que son un tropas caras Pero A mi me parece Me parece Una victoria Monumental Que queréis que os diga Que queréis que os diga Me parece una victoria Monumentality Paok 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 Vamos a tirarte Por el lado izquierdo Esto Sé que no viene muy a cuento Que tiren los reclutas reales Pero Necesito tirar algo Y los reclutas reales Me parece bien Sobre todo Porque mi intención Es tirar esto Por detrás Y esto por delante Bolita de fuego Para los Buah Es que Más cosas ¿No tenías más cosas Para tirar? Bolita de fuego Flechas Venga Y aún encima Tiene Valkiria Tiene Valkiria El hijo de su madre Tiene Valkiria Que me hace Super counter De mis reclutas reales De mis reclutas reales De mis cerdos reales De mis todos reales No mola No mola nada esto Y tiene Oye Torre infernal Lloro 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 De mi mazo Esto no es Hard counter No Esto es Counterazo Ah Y brujita Claro Brujita Claro que sí Algo más Supercell No querías Tirarme algo más Así que No sé Que me pueda Dañar la vida Completa Bueno Un principito Está bastante bien Por tu parte Te portas Te portas Ya me tira Directamente la torre Sé que los vampiritos Son una mierda Pero al menos Mato Eso Tiro esto Por tirar Porque ha gastado El príncipe No puede tener Para la torre infernal Tiene para la bola De fuego Pero hemos golpeado Un poquito Yo es que Alucino Con Con esto La verdad Vamos a tirarlo Mitad y mitad Vamos a tirar esto Él Él me cuela un globo Y estoy muerto Él me cuela un globo Y estoy mega muerto Ya ni Ni voy a tirar esto Más que así Con un poco de suerte Con las flechitas Y la Esta Logro tirar Recordemos que aún no me ha tirado La torre Y está gastando Las cositas A mi antojo Las flechas Vale Tiene que tirar las flechitas Es que no puede No puede tener Para todo K-T-Z-143 K-T-Z-143 Ahora sí que puede tener Claro que sí Pero no puede tener siempre Para todo Es que me cago en la mar Un globo en el centro Me arruina Un globo en el centro Me arruina Pero por ahora Vamos a tirar esto así Un globito en el centro Me mega arruina Vamos a tirar el veneno así Medianamente defensivo Los tapis 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 Vale, vale El globo tiene que ser en el centro Para que me haga Mega, mega, mega Daño Vamos a tirar esto así Tiene Valkiria Vamos a tirar esto Si es inteligente Esperaría Ha sido muy inteligente Y me tira las flechitas Se pudo haber ahorrado las flechas Desde mi punto de vista Se pudo haber ahorrado las flechas Bolita de fuego Bolita de fuego ¡No! ¡Mama! Ya está GG Bien jugado Nos vemos En otra partidita Nos vemos en otra partidita Nos vemos en otra partidita Nos vemos El espíritu ¿Por qué no me tiras el El este hasta el final? Tío Me cago en tu madre Me cago en tu madre Bolita de fuego Siempre tienes Ay, que rabia Bueno pues hasta aquí el desafío Ah no Me queda una más Me queda una más ¿Cuántas ha conseguido el Tito Wifi? Tito Wifi 28 Wizzac no lo jugó Ah, se quedó a la mitad Va 4-3 4-3 Y yo voy 7-4 Bueno A ver si consigo una más Una más Y me llevo esas gemitas Yo llegué a 9 Voy a venir con toda la torre Es que Es lo suyo Tenía que seguir presionándolo Mierda Y me activo la torre Que suerte tiene la peña Macho Buah Como mate Como mate al mago Al mago normal Me corro Me corro Vamos a tirar zapis Vamos a tirar esto Y vamos a No, me sobraba el espíritu Ah, perfecto El espíritu Pensé que lo había tirado Antes de tiempo Pensé que lo había tirado Antes de tiempo Eddy Tiene triple mago Tío ¡Triple mago! ¿Me estás diciendo en serio Que tiene triple mago? No me lo puedo creer Qué mala suerte la mía Y aún encima Me activo la torre del rey Para más inri Porque si no esto Pudo haber sido torre Si no me tengo que activar La torre del rey Pudo haber sido torre Unas flechitas No, le voy a dejar golpear Luis Esteban Muchísimas gracias amigo Por ese like Por estar aquí Por darme ese maravilloso botoncito Que Dios te lo pague Como ya está activa la torre del rey Lo tiro así Y así Venga Si tira algo más Ahí estamos ¿Puedes disparar ya? No, me tira la torre Tío Me tira la torre ¡Me tira la torre! ¡Marlon! Me ha precipitado Tirando ahí El El veneno Y Y las flechas ¿No? Me precipité un poquito Si aún fuese para tirar la torre Aún estaría bastante bien Tirarle el venenito solo Puede ser suficiente El veneno ¡Uh! Coge al mago eléctrico ¡Qué espectáculo! De suerte que tengo ¡Joder! ¡Macho! Este tenía un poquito de counter Solo un poquito Con el daño No es suficiente Mi espíritu Mis cerdos reales Necesito el veneno Necesito el veneno Necesito el veneno Necesito el veneno ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Pelen? ¿Amor? ¡Hola! ¡Uh! ¡Vitoria 8! A ver si llegamos a la 10 Solo puedo perder una A ver que pasa A ver que pasa Vamos allá Fabián del Team Chile Fabián del Team Chile Vamos a ir con todo por el otro lado Háblame si quieres ¿Qué tal? ¿Y eso? ¿Y eso? Tony Vale Ahí está Ahora supongo que se guardará El maguito Buah Tiene Valkiria también Tío Pero es que ¡Qué suerte tengo! ¿Qué pasa? ¿Ahora todo el mundo juega con triple mago Valkiria y demás? A ver Lo inteligente es que me tira ahora el mago Tiene bruja Y mago Tiene elixir para Para Tenía 10 de elixir Es que alucino Mi suerte Voy a tirar Buah Ahí tiene esto Bueno pues No ha salido tan mal la defensa No ha salido tan mal la defensa Para lo que pudo haber sido ¿Qué quieres que te diga? X-T-L-V-C-R-Luis Muchísimas gracias compañero Por estar aquí Y por dar ese Maravilloso like A ver Esto me va a golpear un poquito ¿Verdad? Dos veces Dos golpes Dos golpes Es que tiene de todo tío Para pararme Tiene de todo para pararme A ver esto ¿Cómo lo hago? Puedo tirar esto así Más los zapis Igual hasta le tiro Un poquito la torre Vamos a tirar venenito Porque vienen también ahí Los Bueno igual me No hubiese Sido buena idea El tirar No tío Que mala suerte Tiene hielo No me la tira Pero próximamente Me la tirará A ver Si no llego a tirar el veneno Hubiese estado mejor Porque Lo hubiese golpeado Las flechas No lo tiran Necesito el veneno El veneno Y las flechas Ahora si que si Venenito y flechas Para asegurarme El tirar esto Y ese zapi Se queda vivo Y nos llevamos La victoria Nueve Uh 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 Victoria Nueve Para lo manco Que soy yo Ojito eh No estoy Nada Descontento Vale 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 Vamos a por la diez Vamos a por la diez Vamos a por la diez Amigos Vamos a por la diez Sin clan A ver a ver A ver como caza la perrita Va a ser un 2.6 O un logbait Lo presiento Pues no Jeje O sea GG Gracias Marlon Vamos a tirar esto Vamos a tirar veneno aquí Porque si no Me van a destrozar La torre Vale Ha gastado eso Que daña en área Este es el mazo De Mega caballero Es No Esto es un Bridge spam De este Que me hace Un mogollón de mierda No Este está perdido Porque No ciclo tan rápido Como él No ciclo tan rápido Como él Sobre todo es porque No ciclo tan rápido Como él Este es un bridge spam Que no para de tirarme Cosas y cosas Y cosas Y amigos Hasta aquí Hasta aquí El torneo Real Me parece a mí Que hasta aquí Porque no ciclo Los reclutas reales Lo suficientemente rápido Como para que Pueda ganarle Ahora me tirará una bandida Ya me tiró la torre El El cazador Debería tirármelo Para defenderme Todo Nada Ahora un cazador Y ya está Un cazador Y Defendido Nos activa La torre del rey De milagro Vamos a Protegerla La protegemos Vamos a ver Vamos a ver Esto es mi Única opción Esta es mi Única opción Esta es la única Opción que puedo tener De hacerle realmente Daño En En las torres Ahora me tirará Cazador Nada Nada chicos No No tenía opciones No tengo opciones Él me tiró Esto Y ya está Creo que he ganado Muy buenas partidas Creo que he ganado Muy buenas partidas Yo creo que me ha ido Bastante bien Estoy contento Son nueve victorias Tampoco son Una exageración Pero son nueve victorias Vamos a ver Que me llevo De recompensa adicional Vamos a Lo podemos abrir Tengo las gemas No las uso Necesito el orito Necesito el token legendario Y necesito una legendaria Vamos a abrir La recompensa de nueve Un leñador Que lo tengo que subir Ahí al máximo Y ya está No me tocan Cartas Que tenga al máximo Es una pena Abrimos esto Bueno Al menos me llevo Puntos estelares De eso Y ya está Una más Una más Hubiese sido Este cofre Que me hubiese venido Espectacular Y este también Pero sobre todo El cofre del rey legendario Hubiese estado Espectacular Y nada Hasta aquí El torneo real Chavales Espero que os hayáis divertido Con él Y nada Voy a tratar de hacer El de bolas de nieve De dos contra dos Bueno Pues vamos a ver Que tal